La frontera con Tailandia Allá tenemos la frontera con Tailandia Calme ¿Ven? Están descansando Suscríbete ¿Ven? ¡Ven! En este piano En este piano ¡Eh! Ahora acaben de acuñar la salida y ya nos vamos hacia Tailandia. ¿Ya? Vale, nos vamos. Pasa nuestra copa. Si, no aguantas. ¡Goblas, guapja! ¡Vamos! ¡Hu, guapja! ¡Hu, guapja! ¡Hu! ¡Sí! ¡Hu! ¡Qué calor! ¡Bomba! ¡Mal! Ya queda menos para llegar a la Tailandia Pues aquí estamos No hay falta solamente que poner el puño a entrar a la Tailandia y ya estamos dentro ¡Bomba! Vale Estamos en Tailandia Ahora buscan un cochecito que nos lleve hasta Maesot que no nos cueste mucho dinero Mira ahora esto La, 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 la